Solo la música que te inspira con los mejores videos del momento Aquí en SOTS TV, televisión por internet No te desconectes Y bueno, pues ya llegaron mis queridos SOTS espectadores Bienvenidos, estamos aquí preparando nada más y nada menos que el cuadro en blanco Un show que vamos a preparar aquí en Chelato Far Esperamos que les guste Les quiero presentar aquí a mi compañero y amigo Daniel Solís ¿Qué tal mis queridos SOTS espectadores? Esperamos que se divierta con este programa especialmente dedicado para todos ustedes que nos están viendo Y esperemos que se diviertan, van a ver que se la van a pasar muy bien con este divertido y ameno show para todos ustedes Esta historia trata acerca de Luzco Luzco es un pintor que no sabe qué pintar Así que bueno, pues esperamos que se diviertan mucho Y recuerden que estamos en SOTS TV, televisión por internet ¡No te desconectes! Transmutación Producciones y SOTS TV Te invitan a viajar en el tiempo Siente la historia a través de sus muros De su textura, del color de la ciudad Sé parte del espectáculo pluricultural más importante de México Con más de 300 mil visitantes en menos de 13 semanas Festival Internacional Cervantino 2003 Vive la experiencia completa Viaja cómodo y seguro Alimentación según tu cultura y preferencias Hospedaje con todos los servicios en el centro de Guanajuato Hermosas habitaciones, camping y todos los servicios Para mayores informes y reservaciones Visita www.sotstv.com O llama a los teléfonos 63 95 19 19 65 53 39 41 63 06 79 50 Una experiencia que tienes que vivir Festival Internacional Cervantino 2003 ¡No te quedes fuera! Tercera llamada Tercera llamada Bienvenidos a Chelatos Marro Y en esta ocasión presentamos Cuadro en blanco Con Rocky Noriega y Daniel Solís Esta es Tercera llamada Tercera Principiamos Muchas gracias Damas y caballeros Niños y niñas Extraterrestres y extraterrestres Yo soy el gato Coco Y bueno, por ejemplo Yo he tenido muchos dueños a lo largo de mi historia Unos buenos, otros malos Unos me han tratado bien Otros me han tratado muy mal Pero, ¿saben? Yo fui el gato de una bruja Sí Y con la bruja yo me sentía muy feliz y muy contento Porque me sentía así grande Así fuerte Nada me podía vencer No, 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 no Unos me han tratado muy mal ¡Suscríbete al canal! 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 Porque así pudo pintar cuadros como los de Diego Rivera, preciosos, como los de, como los de Van Gogh, como los de Miguel Ángel, cosas hermosas, papá. Y te vas a morir de hambre. ¿Y eso qué? No me voy a morir de hambre porque yo voy a pintar cosas hermosas. Pues no, fíjate, tú no vas a ser ningún pintorcillo de esos de cuarta. Pero no voy a ser de primera, ¿eh? Aunque seas de primera o de segunda, no me importa. No vas a ser pintor, tú vas a ser médico. Pues no voy a ser médico. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí, pues sí lo hizo. Y se fue y estudió medicina. Muy a gusto, ¿eh? Lo andaba ahí. Este, pues ya que tenía que hacerle caso al papá, ¿no? Porque, eh, le digo que saben cómo son los papás, ¿no? Nada que salga que acuerza, ¿no? Pues bueno, pues ni modo. Entonces ahí va el pobre Luz para meterse a la universidad, ahí va a estudiar medicina. Y le dice, no, pues a ver, hay que diseccionar una rana. Y entonces tenía tan mal, pues eso que hizo acá un mapa de la República Mexicana en la charrana. En fin, total que después de mucho esfuerzo y de muchas cosas, y de mucho esforzarse, al fin Luzko se grabó. Esa no es la canción de graduación. No, pero como lo obligaste a estudiar algo que no le gustaba a huevo, se grabó del lado oscuro de la fuerza. Aquí me decías que... Ah, esa no es la canción, cántala de verdad. Ah, lo acabo. Sí, ya mi papá no me puede decir que no, que como, que la chingada. No, pues no. Entonces, ahora sí, se dedicó a ser pintor, que era su vocación. Se compró pintura, se compró pinceles, y se compró un bonito marco, y dijo, ahora sí, yo voy a ser un pintor. Así es. Y como mi papá, a huevo, quería que estudiara algo que a mí no me gustaba, decidí con placerlo y estudiar medicina. Pero yo decidí hacerme... ¡Cállate! Estamos trabajando. Pero yo decidí que yo quería ser pintor. Entonces le entregué su diploma a mi papá y le dije, si quieres, ejércate tú, porque yo voy a dedicarme a pintar. Pero, pero qué chingos pintor. A ver, ¿qué se me ocurre? No se me ocurre nada. ¿Pero qué voy a pintar? Necesito algo para pintar. Necesito una idea. Necesito algo. Ya, ya, ya. No lo sé, no lo sé, no lo tengo. Ya, pínsalo, pínsalo, pínsalo. Y entonces a Luzco se le ocurrió una idea. ¡Plim! Luzco que yo busco mal. Luzco me llamo y no sé qué pintar. Porque al pintar decidí de ver. Entonces si no pinto, ¿qué es lo que no voy a hacer? Un cuadro importante, algo sin igual. Un caballero, un tanto, un héroe racional. Un cuadro importante, algo sin igual. Un caballero, un tanto, un héroe racional. Luzco y sus cortes de pintura. Querendo pintar una hermosura. Luzco queriendo lucir. Nada lo va a conseguir. Luzco bien, luzco mal. Luzco me llamo y no sé qué pintar. Porque al pintar es mi deber. Entonces si no pinto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Solo el soft se ve encontrará lo mejor del entretenimiento con programas únicos e irrepetibles como el país de los dueltos. Acompaña a Reyloque y sus dueltos a salvar esta realidad solo en SOPS TV Televisión por Internet. No te des conectes. Transmutación Producciones y SOPS TV te invitan a viajar en el tiempo. Siente la historia a través de sus muros, de su textura, del color del azul. Sé parte del espectáculo pluricultural más importante de México, con más de 300.000 visitantes en menos de 13 meses. Festival Internacional Cervantino 2003. Vive la experiencia completa. Viaja cómodo y seguro. Alimentación según tu cultura y preferencia. Hospedaje con todos los servicios en el centro de Guanajuato. Hermosas habitaciones, camping y todos los servicios. Para mayores informes y reservaciones visita www.sopcv.com o llama a los teléfonos 6395-1919-6553-3941-63067950. Una experiencia que tienes que vivir. Festival Internacional Cervantino 2013. No te quedes fuera. Estás en SOPS TV, Televisión por Internet. Ahora en ecoturismo podrás conocer lugares inimaginables de la naturaleza en nuestro país o en el extranjero. Intégrate con nosotros a esta gran aventura a lo largo de nuestra programación. Solo en SOPS TV, Televisión por Internet. No te desconecho. Transmutación Producciones y SOPS TV te invitan a viajar en el tiempo. Siente la historia a través de sus muros, de su textura, del color de la ciudad. Sé parte del espectáculo pluricultural más importante de México. Con más de 300 mil visitantes en menos de 13 meses. Festival Internacional Cervantino 2003. Vive la experiencia completa. Viaja cómodo y seguro. Alimentación según tu cultura y preferencia. Hospedaje con todos los servicios en el centro de Guanajuato. Hermosas habitaciones, camping y todos los servicios. Para mayores informes y reservaciones visita www.sopcv.com O llama a los teléfonos 6395-1919-6553-3941-63067950. Una experiencia que tienes que vivir. Festival Internacional Cervantino 2003. No te quedes fuera. Fernández. Fernández. Entonces, Augusto, se me ocurrió una idea. Ya lo tengo. Voy a pintar. Voy a pintar. Un enorme hongo. Un hongo que es el hongo más hermoso de todos, de todos. El hongo más hermoso de todos Un hongo maravilloso Prodigioso El más bello, el más guapo El más fabulantástico, el más seguro de sí mismo ¿Cuál es la imaginación? El antiguo te está haciendo Ahí voy de este lado Entonces voy a pintar este hongo Y va a ser el cuadro más hermoso que haya pintado en toda mi vida Entonces te empiezas a decir No, que te pares, picho Ay, perdón Hongo Hongo No podré Se quedó pelón el hongo No podré No puede ser No puedo pintar algo que no se esté ahí totalmente Este hongo se pudrió Y se quedó pelón aparte el bicho hongo Pero no, necesito algo Necesito un modelo que no sé Que se quede ahí estático Para poderlo pintar a mi manera Para poderlo pintar de la forma en la que más me gusta Pero, ¿qué pintariel? Necesito otra idea Necesito otra idea ¡Ah, ya tengo otra idea! Qué oportuno eres Pero bueno Entonces voy a pintar El mar Voy a pintar el mar Voy a pintar las olas Voy a pintar unos hermosos atardeceres en el mar Con esas luces que parecen chispitas felices Entonces me iré al mar Y pintaré las olas Tráete el sombrero, güey ¿Qué onda, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Hola ¿Vamos a ir al mar? Claro que vamos a ir al mar Hola, ¿usted sabe nada? Claro que sé nadar ¿Y dónde aprende, oiga? En el agua, pendejo Oiga, ¿y no se iba usted a subir a una barquita? Ah, sí, yo me iba a subir a una barquita ¿No cree que debería dejar la guitarrita y subirse a la barquita? Yo creo que es buena idea, compadre ¡Sórale, pues! ¡Sáquese, pues! Y entonces Luzco se fue a subirse a la maravillosa... ¡El timón! ¡El chivote! Se fue a subirse a la barquita ¡Ahí vamos ahora! Vea, este reloj tiene para ver que no chica hueva Y se subió en una barca con destino de alta mar Sin pinceles y sus chancos muy dispuestos a navegar La derecha es continuo, idiota Con el ir y venir del mar Seguro algo fue... Seguro y repintar Se repetía Luzco emocionado Pero al poco tiempo él ya estaba mareado No, no puede ser Necesito irme a otro lado donde no se mueva Y esto no se está quieto Y no puedo pintar algo porque las olas no dejan de moverse Y entonces necesitan y me están pegando las olas Y me sigue pegando la olas Y si me vuelve a pegar la olas le parto a su madre ¡No, no, no hay muerda! ¡No, no es cierto, no es cierto! ¡Ah, picholas, sí! ¡Soyola no pendeja! Bueno, pero... No puedo, no puedo Me voy a regresar a mi casa Vamos, tío Y se bajó de la baraja Yendo a nunca regresar Las pinturas de su cara Ya no quieren apegar Nunca jamás volveré al mar Volveré al mar Nunca jamás volveré al mar Volveré al mar Y se regresó a su casa a luz como muy triste y decepcionado Porque no pudo pintar el mar Y yo tengo que me esforcé en ser un bonito mar No es posible Tampoco puedo pintar el mar Habría sido maravilloso pintar ese mar tan majestuoso Esas olas enormes Que parecían Que parecían Montañas Con esa espuma tan blanca Que eras No, chica Soy la montaña, güey Espérate, espérate Y ya lo tengo Voy a pintar Una montaña Voy a pintar la montaña más grande del mundo ¡Sí! Ay, por poco no llego Voy a pintar la montaña más grande del mundo Y esa será la pintura más maravillosa Que hayan visto todos ustedes en sus vidas Así es Pero me voy a ir ¡Al Himalaya! Ah, sí se fue al Himalaya, donita Se fue al Himalaya Que era una montaña grandototota 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 La más grande No a lo alto, sino a lo ancho ¿No? Es la más grande Entonces se fue al Himalaya Y... ¿Ya está el Himalaya? Ah, bueno, no todavía no Entonces se fue al Himalaya Y vio a las estrellas Ahí a lo alto Y dijiste Ay, mira qué bonita estrella, ¿no? Sí, sí, muy naturalita Sí, sí Y entonces se fue al Himalaya Ahí estábamos en la montaña Entonces yo me fui a la Himalaya Ah, sí Honorable, señor Luzco ¿Cómo está usted? Se bule a mí porque yo le falto a su madre No, yo señor Luzco Así hablamos aquí en Himalaya A mí me vale madre Yo le falto a su madre No, señor Luzco No, señor Luzco Y chiquiñito, pelón No, yo tengo pelón Tengo enclada a salir de la dieta Muy bien Me parece excelente, señor Bueno Yo Oyo, Suki Ah, Suki Suki Yo me llamo Yo me llamo Sushi 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 Así es, señor Pero yo voy a pintar una cosa malavillosa Ah, malavillosa La estrella Yo pintaré la estrella Sí No, porque la estrella se te va a caer encima, fíjate Las estrellas no se caen de encima, idiota Claro que sí, mira Qué chistoso eres, cabrón Bueno, entonces Voy a pintarle esta montaña Solo necesito verla Ay, güey Pero está como que muy alto, ¿no? Luzco ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy el vacío No, vete Vete Vete, no Vete Vete, que no puedo pintar Que no puedo pintar Vetele aquí No puedo El vacío está muy bonito No, ¿cómo no? Yo no pinto así Yo no pinto así Vete Silencio, que ya estoy maleado Vete Que te calles Ya estoy maleado No puede ser No puede ser Tampoco puedo pintar esto Ahora me maleo y está muy alto Sí, guagua Puedo pintar algo así Porque necesito algo Que tampoco me produzca esta sensación de vértigo Necesito algo mejor Necesito algo más bonito Pero no sé qué ¿Qué voy a pintar? Yo creo que mejor me regreso a mi casa Y así lo hizo Luzco se fue a su casa Ahí muy feliz y muy contento Bueno, ni tan feliz ni tan contento Entonces se fue a su casa, ¿no? Y entonces ya llegando a su casa Dijo Ay, bueno, pues Ya usé tantos botes de pintura Y no pinté nada Mejor voy a pintar mi retrato Así es que Primero me voy a la suerte Y me salió una idea Tengo una idea Muy bien Tengo una idea Voy a pintar mi autorretrato ¿Otra vez? Sí Bueno ¿Qué idea otra vez? Ya tengo una idea Tengo una idea Bueno, ahora tengo esta idea Voy a pintar mi autorretrato Y yo puedo ser mi mejor modelo Porque yo me puedo estar quieto Entonces Voy a poner mi espejo Aquí Aquí, tú imagina Ya viste, barra Entonces voy a pintar mi No te muevas Que no te muevas No te puedo pintar Se sigue moviendo No es posible No es posible Ni yo mismo puedo ser un buen modelo También me muevo Joder Necesito algo mejor Yo creo que A lo mejor mi papá tenía razón Yo no nací para la pintura Luzco decepcionado Decidió dejar la pintura Pero Se acordó en ese momento Tráetela la idea Por favor No se os fallece Se acordó en ese momento Que le quedaba Un bote de pintura Un maravilloso bote de pintura De un color maravilloso Entonces ya lo están, ¿eh? Entonces tomo una idea Entonces tomo una idea Muy bien Ahora ¿Qué te parece si pinta Para qué me puede servir Esta pintura blanca? ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Ahora sí Va a ser la pintura Más hermosa Que todos ustedes Se hayan visto ¡Ya lo verán! Luzco alpina Yo en su cuarto Todo aquello que buscaba Luzco alpina Había encontrado A pintura que buscaba Y así es tanto Ese momento En el que todo puede ser Es algo indescriptible Luzco alpina Y así es tanto El momento del cuadro en blanco Cuando todo es posible Es algo indescriptible Que al Luzco Que al Luzco puso contendo Luzco a mí Y así es tanto Todo es un cuadro en blanco Que tú puedes pintar A tu voluntad Todo es un cuadro en blanco Que tú puedes pintar Luzco a mí Y Luzco alpina Yo en su cuadro Todo lo que buscaba El champiñón Su retrato La marina En fin Todo estaba En ese cuadro Así es Y así como yo Miren este cuadro detenidamente ¿Qué ven? Ustedes pueden ver lo que quieran Porque este cuadro Es su vida Y nadie Y nadie Más nadie más que ustedes Y sólo ustedes Son capaces de ver Que van a pintar En este cuadro Todo es un cuadro en blanco Que tú puedes pintar A tu voluntad Todo es un cuadro en blanco A tu voluntad A tu voluntad A tu voluntad A tu voluntad El Solís, de la Puebla, de Blanco. Muchísimas gracias a nuestros queridos públicos, gracias a Celatos de nuevo por gritarnos, por aguantarnos, y esperamos que se haya divertido y se haya emposado. Gracias a todos. Gracias a todos.